¡Suscríbete! 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 ¿Emperador? ¿Significa eso que... ¿Ahora hay dos Nefarius? Primero Clank, luego Nefarius. Quizá esté en este bazar. ¡Estoy supe! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Un momento! ¿Has olvidado tu pedido? ¡Venga, pasa! La señorita Zurkon te puede vender armas, pero no llames la atención de ninguna manera. O, en fin, la resistencia no durará. ¿La resistencia? ¡Oh! Perdona, corazón. La señorita Zurkon aún no se ha acostumbrado al... espionaje. ¡Suelta al rey! ¡Plank! Tengo que seguir a esa nave. ¿Cómo salgo del planeta? ¿Es una prueba? Solo las naves reales tienen permiso para salir. Las demás... ¡Oh! Pero Phantom puede ayudarte. Sigue la música hasta el Club Nefarius y seguro que lo encontrarás. Club Nefarius, vale. Ah, y buen trabajo, agente Zurkon. ¡Oh! ¡Es muy emocionante! ¿Cómo sonará el Club Nefarius? ¿Quién es el alma de todas las fiestas? ¡Ya está aquí el mismísimo señor Champi! ¡Yujú! ¡Di que sí! ¡Es el producto estrella del momento! ¡Es el producto estrella del mundo! ¡Seguiré buscando! Cuanto antes encuentre el Club Nefarius y a ese Phantom, antes me reuniré con Flank. Pero si lo que buscas es un robot espía de la Resistencia, estás de suerte. ¿Un robot espía de la Resistencia? Parece útil. Habrá que ir a ver. ¡No! ¡No! ¡No me desesperaste! ¡No! 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 Solo debo encontrar al Phantom ese. ¡No me desesperado. ¡No! Mi nombre es un Chaft. ¡Suscríbete! ¿He iluminado? Tengo que ir volando a la zona de carga. ¡Ey, cuidado con esto! Tenemos que enviar un millón de estatuillas conmemorativas del emperador Nefarius. Y encontrar el cargamento de Raritanio. ¡Vamos, un muerto es cualquiera! ¡Desde luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Aquí está el robot espía! ¡He eliminado a los intrusos con la debida hostilidad! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡El robot espía es mío! ¡GENIAL! 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 Venga, Phantom, ¿dónde te metes? ¡Hola! ¿Eres Phantom? ¿Alguien sabe si Phantom está aquí? Solo un máquina de bailar. ¿Cómo saca tiempo el emperador para conquistar planetas, para atacar a la resistencia y sacar a estos demás? Por casualidad no serás tú, Phantom, ¿verdad? ¡Alerta, alerta! ¡Resistencia! ¡Lo que faltaba! ¡Mi primera misión en siglos! ¡Si van y me descubren! ¿Phantom? ¿Es Skip? Tengo que ocuparme de... ¡Ellos oirán a por Phantom también! ¡Ese tenía que ser Phantom! ¡Tipo misterioso con un holo disfraz! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Phantom! ¡Espera! ¡Está bien! ¡Seguro... ¡Estámonos en una misión! ¡Soy Ratchet! ¡Me han dicho que... ¡Lada de nombres! ¡Tienes que espabilizar si quieres entrar en la resistencia! ¡¿Por qué todo el mundo piensa que soy de la resistencia!? ¡Suscríbete! 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 ¡Ato aún! Tiene que haber algo por aquí que pueda usar para llegar hasta Phantom. ¡Gracias! ¡Aquí arriba, novato! ¡Venga! ¡Puedes hacer el favor de parar! ¿Es una especie de prueba? ¡Lo es! ¿A que sí? ¡Oye! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡La bola de cero del club! ¡Ay, madre! ¡Yo me ocupo, Phantom! ¡Tú ponte a salvo! ¿Otro miembro de la Resistencia? ¡Oh! ¡El emperador me cubrirá de elogios! ¡Oh, ¡Eso! ¡Oh, del enero! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Dónde habrá ido? Tomás. ¡Buen trabajo, novato! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Una especie de saludo secreto? ¡Oye! ¿Pero qué hago con esto? ¡Vale, novato! Ahora prueba el Sprint Fantasma. ¿Sprint Fantasma? El enemigo no puede achapar lo que no existe en el tiempo. ¡Salta y usa el Sprint Fantasma! ¡Verdad! ¿Qué hará el resto? ¡No tengas miedo! ¡Usa el guante para recorrer los paneles! ¡Vale, novato! ¡Ahora prueba el Sprint Fantasma! ¡Sprint Fantasma! ¡Sprint Fantasma! ¡Te sale solo! Necesito una nave real para encontrar a mi amigo. Creo que sabes dónde encontrar una. ¡Shh! ¡Este sitio no es seguro! ¿No te separes? ¿Puedes conseguirme una nave real o no? ¡Ah, estos Lombax! ¡Eres tan cabezota como ella! Espera, ¿conoces a la otra Lombax? ¿A dónde ha ido? A Sargasso. Siempre va allí después de una misión. ¡Sargasso! Te propongo un trato. ¿Ves el dirigible? Si me ayudas a hacerme con él, te ayudaré a entrar en la Torre Nefarius. No encontrarás una nave real en ninguna otra parte. ¿Por qué es especial ese dirigible? Tú intenta subir a aquella azotea. Tengo algo que hacer. Pero nos veremos allí. ¿La azotea? ¿Cómo puedo subir hasta ahí? Ya voy, Clank. ¡Aguanta! 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 ¡Llego 13 horas haciendo cola! Tiene que ser al... Derecho. La Festa en la demanda de los 3. La Festa en la demanda. Esta es la oportunidad de la Festa en la demanda. Llevamos... ¡Suscríbete! Un momento, cielo. ¿Vas a la apotea? Deberías usar antes ese raitaño que llevas ahí para mejorar tu arsenal. Oh, gracias por elegir la tienda de la señorita Zurkon. Oh, ya lo vas pillando. Mejorar tu equipo es sencillo, siempre y cuando tengas raritanio. ¿Ves? ¿Por qué conformarse con un arma buena cuando puede ser magnífica? Siempre merece la pena invertir en tener las armas a punto. Pero bueno, ¡qué pedazo de mejora! Venga, ¿qué lo estás deseando? Gracias por tu ayuda, agente secreta Zurkon. Buena suerte ahí arriba. La señora... ...el señorita Zurkon no ha estado aquí. ¡Ah! ¡Tenemos que volver, Pro! Al final lo has conseguido. Impresionante. Un momento, ¿me ves? ¿Dónde estás? ¿Tienes lista mi nave? Pronto la tendrás, descuida. Solo necesito que me ayudes una última vez. ¡El spa de Nefarius! Si distraes a esos soldados, yo piratearé el dirigible publicitario de Nefarius para que la ciudad reciba un mensaje inolvidable. Parece sencillo. ¡Al fin de... ¡Ay! Estoy... Si. ¡De acuerdo! ¡Se, Jorge! ¡Gracias! 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 ¡A la porra, Jorge! ¡Las acciones valen más que las palabras! ¡Por fin! ¡Torre Nefarius, allá voy! ¡Vaya! ¿Dónde has aprendido a...? ¡Ah! ¡He puesto el dedo en la llaga! ¡Vale! ¡Un trato es un trato! ¡Ella es Glitch! ¡Te va a colar en la lanzadera privada del emperador! La consola de acceso está en la estatua de Nefarius en el centro de la ciudad. ¡Conéctala! Y ella hará el resto. ¿Qué haces? Acabar con este mundo corrupto. Desde dentro. ¡Sea fuerte, hermano! ¿Cómo pretende que llegue al bazar desde aquí? ¡Perfecto! Diría que... Sí, este raíl debería llevarme de vuelta al bazar. ¡No! ¡Cáf! ¡Ah! la estatua, usar a Glitch, conseguir la nave y luego encontrar a Clank en Sargasso. ¡Ya voy, amigo! ¡Aguanta un poquito más! ¡Aguanta un poquito más! ¡Deja que la señorita Zurgon te haga una oferta! A ver, ¿dónde estaba esa estatua? ¡Oh, qué pena que te vayas! ¡Ah! ¡Esa debe ser la consola de acceso! ¡Está prohibido, salzado! ¡Llevar gol! ¿Pero de dónde has salido? ¡Voy a chavizar el pelo! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! Me alegra comprobar que has sobrevivido al viaje. Ahora, ¿cuál? ¡Otra vez no! Al menos ha sido de ida y vuelta. ¡Venga ya! Tento destruirte lo antes posible. Listo. Por fin puedo conectar a Glitch a esta consola de acceso. ¡Gracias! 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 ¡Está lleno de virus! ¡No estoy preparada para esto! ¡Electropistolas, por favor, no me falléis ahora! ¡Gracias! 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 ¡Bracias! ¡A por él! ¡Ahora! Ya voy, Clank ¡No, no, 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 no! Bienvenido, amo y señor ¿Me da la contraseña? ¿Para qué quiero contraseña? Soy el emperador y te haré picadillo ¡Venme a ese, Lombax! ¡Venme a ese, Lombax! Que lo usó para traeros hasta aquí Y ahora tienes que encontrar a tu amigo Que es también casualmente otro Lombax Para salvarnos a todos Y vuelta a casa Debes de pensar que soy idiota Oye, estoy segura de que ese doctor Nefarius existe Pero esto sin duda es cosa del emperador Socorro, nos están atacando Que alguien... ¿Mord? ¿Qué ocurre? Oh, cielos ¡Agárrate! Oh, cuidado ¿Tú qué crees que hago? ¡No! Pero... ¿A dónde me llevas? Iba a llevarte a mi escondite Pero primero tengo que rescatar a mis amigos En la fábrica del gelatónico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!